Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Para que veas lo que se siente Mamacita Verdad que quieres Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Yo sufrí Igual como tú lloras Te imploré Y como me olvidaste Verdad que me olvidé Verdad que duele Verdad que duele No me olvidaste Te imploré Gracias.